A continuación explicaré cómo diligenciar el formato del módulo financiero. Primero que todo, obsérvalo completamente de forma breve. Puedes darte cuenta que contiene diferentes elementos, pero no te asustes, solo vamos a enfocar en esta tía en la primera parte llamada módulo operativo. Los otros módulos son de inversiones, financiación, financiero y devaloración. Esto lo explicaré más adelante. Ahora enfoquémonos en el primer módulo. Este módulo es la base de todo el modelo financiero, así que el equipo debe ser muy cuidadoso con los datos con los que alimentará el modelo en esta parte. Para la explicación voy a a usar un ejemplo de una empresa de comidas rápidas. En la primera parte deben escribir el nombre del proyecto. Posteriormente deben elegir el sector económico según la lista desplegable que encuentres en el archivo de Excel. Aquí es importante aclarar que se sugiere que los equipos trabajen directamente desde Excel y no desde Drive, ya que puede que se conectan fórmulas o funciones del modelo. Luego de tener estos datos claros, revisa los tres cuadros pequeños que aparecen en este primer módulo. El primero están los criterios de indexación, los cuales se dirán por cuál criterio será la proyección. Si por criterios propios, donde el equipo define el porcentaje de crecimiento de cada año según las investigaciones realizadas en los estudios hechos anteriormente o si por criterios macroeconómicos, donde se tomará como base el crecimiento según las proyecciones del IPC según el Banco de la República. Las dos opciones son válidas. En el segundo cuadro se debe definir si el proyecto tendrá un valor a perpetuidad. Al final del modelo financiero se ampliere este concepto para que el equipo seleccione la mejor opción. El último cuadro debe elegir a cuánto tiempo decide realizar la proyección financiera. Una vez revisado esto, procedemos a diligenciar los ingresos. Estos fueron revisados en el estudio de mercado según la oferta y la demanda y demás factores que pudieron evaluar en el estudio. Primero deben listar los productos o servicios que van a vender. Si solo un es uno, está bien. En mi caso, yo venderé hamburguesas y perros. Luego, nombrar la unidad de medida. Puede ser en gramos, en tiempos o diferentes unidades. Luego, escriben la base unitaria, es decir, el valor unitario. En mi caso, las hamburguesas valen 12.000, los perros 8.000. En el año 0, pones el mismo valor de la base unitaria. En el año 1, vas a poner el valor proyectado con el criterio de indexación que seleccionaste. En mi caso, dicho criterio es el IPC. En el año 1, crecerá 3.6%. Por lo tanto, se espera que el valor unitario de las hamburguesas sea el mismo valor anterior más el aumento, el cual se calcula sumándole 1 más el porcentaje de variación, es decir, para el año 1, 1 más 3.6% y así sencillamente con el resto de años. Con respecto a las cantidades anuales, se define en la celda llamada base anual la cantidad de productos que se vendirán el año. Si crees necesario usar otra hoja de Excel para realizar los cálculos adicionales, lo puedes hacer. Siguiendo en el proceso, debes elegir un porcentaje de crecimiento anual por cantidad, puede ser el IPC o si consideras según lo que encontraste en el estudio de mercado que puedes vender más, puedes tener un crecimiento anual mucho mayor. En mi caso, y según mis investigaciones, venderé muchas cantidades y aumentaré aproximadamente 15% anual. Es por esto que en el año 0 le dejo la base anual definida y en el año 1 calculo la cantidad con base al año 0 más el porcentaje de crecimiento. Al final, el total de ingresos se calculará desde el año 1 en adelante y será la multiplicación del precio por la cantidad P por Q. Para esa multiplicación podemos usar la función suma producto en Excel. Luego de tener terminados los ingresos procedemos a calcular los costos. Allí pondrás todo aquello que necesites para la producción del producto. Escribe la unidad de medida, la cantidad y el valor unitario. Luego, para el año 0 deberás multiplicar la cantidad de los costos por el valor de la unidad del costo y la cantidad de producto a vender en el año. El año 1 será el mismo del año 0, más el aumento del IPC. Este aumento lo debes calcular como lo hicimos con los ingresos. Debes calcular además el valor anual del talento humano, de los servicios públicos y otros costos que consideres pertinente. Para calcular estos costos te sugiero que hagas los cálculos en la hoja adicional que creaste, donde tengas en cuenta el estudio administrativo que hiciste, el número de empleados, sus salarios y las prestaciones sociales. Todo esto llevado a 12 meses. Este punto es fundamental ya que no puedes exponer valores mensuales porque dañarías los cálculos del modelo. Debes llevar todo a 12 meses. Por último, sumas el total de los costos definidos. Posterior al cálculo de los ingresos y costos, seguimos con el cálculo de los gastos, los cuales son los valores que deseen en cuenta para poder vender los productos, pero que no están directamente relacionados con la producción, como lo son la publicidad, el arriendo y otros que consideres pertinentes. De nuevo te sugiero que los calculas en la hoja adicional que creaste, pones los valores mensuales y luego los pones anuales. Recuerda que a partir del año 1 debes hacer la proyección según los criterios de indexación. Por último, sumas el total de los gastos definidos. Para terminar el módulo, vamos a calcular el capital neto de trabajo y su variación. Te sugiero que reparte la definición de los conceptos en la documentación del curso. Primero, define con tu equipo los días para las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar, tanto en gastos como en costos. Para las cuentas por cobrar en el año 1, tomas los días y los multiplicas por los ingresos del año 1 y lo divides en 360 y así sucesivamente con cada año. Para el recaudo anual, sumas las cuentas por cobrar del año inmediatamente anterior con los ingresos del año 1 menos las cuentas por cobrar del año a calcular, así con cada año. Para las cuentas por pagar de costos, tomas los días de las cuentas por pagar de costos por los costos del año 1 dividido 360, así con cada año. Lo mismo haces para las cuentas por pagar de los gastos. Para los pagos anuales, haces el mismo cálculo que hiciste en las cuentas por cobrar. Para calcular el capital de trabajo de cada año, tomas las cuentas por cobrar y le restas las cuentas por pagar de costos y gastos. La variación de capital de trabajo es el capital del año a calcular menos el capital de trabajo del año anterior. Estos datos los utilizaremos más adelante para la valoración del proyecto. Hasta aquí el módulo operativo. Muchas gracias. Tradición, transformación, innovación. Institución universitaria, Pascual Bravo.